Es hora con la promo, a te desayunan, Nesquik lo ayuda. Hay monopatines, mochilas y jalpas y colectar los vídeos toda la semana. Hay muchos de stickers para coleccionar de la nueva película de Sonic en Erizo. Puede ir a cole para estudiar, ya le creo para tomar Nesquik. Participa www.nesquik.com.ar Colecciona los stickers Sonic en Erizo. Participar te desayunan, Nesquik lasura.